¡Viva la violeta! ¡Viva la violeta! ¡Viva la violeta! ¡Gol de Belgrano! ¡Gol del Pirata! ¡Qué bien lo pateó Balboa, arquero para un lado, pelota para el otro! ¡Devolución de gentileza entre los goleadores del Pirata! ¡Sí, sí, tuyo, tuyo, Pablo! ¡Festeja Rocky! ¡Sacó la mano! ¡Será de knockout! ¡Y va con Mariano Miño! ¡Está habilitadaso! Balboa que viene por la calle del 11 a los empujones, va por el medio Vegetti. ¡Bien Balboa! ¡Un hombre en el camino y está! ¡Gol! 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 ¡De Belgrano Balboa! ¡Grande Rocky para meter el golpe de knockout! Espacio cedido por el fondo de Chacarita Junior. ¡Balboa apareció para dejar un hombre en el camino! ¡Desenfundó! ¡Y Alberti apoya la lista del uruguayo! ¡Adri... ¡Balboa! ¡Balboa! ¡Gol! ¡Lava! ¡Qué bueno sería que se pudieran ver los números de estudiantes, ¿no? La regala Albert Tengo y acá se viene Bruneta, pica Denis, pica Denis, va Bruneta, deja para Denis, tiene el primero, eh! ¡Denis! ¡Bruneta no! ¡Rocky gol! ¡Balboa! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Belgrano! ¡Rocky sí! ¡Rocky sí! ¡Apareció Adrián Balboa para quebrar la mala racha! ¡21 minutos del primer tiempo! ¡Belgrano 1, estudiante 0! Una mala salida en la mitad, la contra de Belgrano, que pareció despertarse con el susto que le pegó Pavone y la jugada de ataque es limpita, la pelota viene derechita, redondita por el piso al pie de Balboa que solamente tiene que afirmar el pie derecho para cambiarle el destino al balón el ex patronato le da a Belgrano lo que tanto necesitaba, un gol De vuelta a Fina, imagino Fabi, ya me vas a contar que están atentos en Belgrano a la posible venta del Kuti Romero al Tottenham ¡No va la pelota de Aspergera! ¡Habilitado! ¡Balboa! ¡Y vale! ¡Balboa! ¡Gol! ¡Rocky lo hizo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Belgrano! ¡Gol de Balboa! Iban a quedar enganchados en 1, ¿viste? Y Balboa, que era el hombre de la tarde, convierte, va adentro ¡Gana Belgrano! ¡1 a 0 lo hizo Balboa! Y tenía que ser así, con esta asistencia perfecta De esa peli, allí va Balboa, mano a mano, con el arquero Fernández Había... Bello, Bello y el tercero, Joaquín Muñoz otra vez Bello al centro ¡Balboa, gol! ¡Gol! 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 Y termina el partido en la Florida Remate de Bello y Balboa Que llena de ilusión al hincha Puma El tercero, el definitivo tanto en el estadio Bicentenario de la Florida La pisada de Balboa, Uri Barri, Riva, huele para Balboa hasta el primero Balboa hasta el primero ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol, mamita mía! ¡Gol! 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 ¡Gol de Patronato! A los 10 minutos de este primer tiempo Una gran jugada colectiva que le inició Balboa Pasó por Uri Barri Un pase perfecto Definición del que había iniciado la jugada Arriba Patronato a los 10 y medio Golpe casi de knockout de Balboa Está ganando Patronato 1-0 Vélez Magnífico gol Una obra de arte de Patronato Un golazo Una doble pisada de Balboa La sesión al medio El toque sutil de Rivas por encima de la línea de Vélez Que no llegó a chicarle Perfectamente habilitado Balboa Todo bien Desde el inicio en ese cambio de frente Perfecto De Gil Romero desde el centro hacia la izquierda Hasta la definición Con la doble pisada en el medio Un gol maravilloso de Patronato ¡Gol! 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 ¡Gol!